Vos desde chiquito, querías ser ciclista, o sea, estabas enfocado en el ciclismo. No, nunca. O sea, no, ¿qué querías ser cuando chiquito? Yo creo que todos los niños quieren ser futbolistas. Ah, vos querías ser futbolista. Claro, todo el mundo en mi escuela y en el colegio le pegaba el balón, y yo no le pegaba porque era como malito para eso. Y nada, pues, en Urrao siempre ha existido una tradición muy grande de ciclismo. Una vez me metí a montar bicicleta, y a los ocho días ya gané mi primera carrera. Sin saber nada de ciclismo. Yo vine a saber de ciclismo de como tres años apenas, pues. Pero, hermano, yo te lo pregunto porque yo pienso que vos antes de ser ciclista sos un galán. Desde chiquito se te veía el galanazo. Veamos esta foto. ¿Cuál foto, huevón? Mira esta foto. Ah, papá, no, no, es que... Pues, vea, este no es rico. Este tampoco. Este es rico. Claro. Claro, ay, ¿quién es uno? Claro, desde chiquito enfocado. Claro, no, no, eso se sabe. Esto es todo ganador, y usted que, esto es lo mío. Y está buena, todo hay que decirlo. Pero es que una medalla, una muchacha es al huevón, pero... Prefierimos la muchacha. La muchacha, medalla, la medalla no. No, no, pero eso está bien. Eso es desde chiquito enfocado. No, lo que pasa es que ya estamos, ya eso no se puede hacer mucho. Ah, no, no, ya tenemos a... A la que tenemos de flacuchis. Sube un al podio en tantana y para abajo, rapidito. Eso, aquí hubo pesca la bobada. Eso, a ver, pues, aquí hubo pesca la pegonada tuya. Eso.